El presidente francés Emmanuel Macron viajará el próximo miércoles 14 de diciembre a Doha, Qatar, para apoyar a su selección de fútbol en el partido de semifinales contra Marruecos, así lo confirmó este lunes la presidencia después de que la oposición le pidiera no viajar al Emirato. Esto se trata de apoyar a los blues, en lo que será un momento importante del deporte francés y de la amistad franco marroquí, y es importante que el presidente esté ahí para apoyar a los jugadores de la selección francesa, indicó un consejero de la presidencia. Desde antes del inicio del mundial, el presidente anunció que asistiría a la semifinal o a la final en caso de clasificación de Francia, un compromiso que generó polémica debido a las condiciones de vida de los trabajadores migrantes, el impacto sobre el medio ambiente de los estadios climatizados y la situación de las mujeres, así como de las minorías en Qatar. Por su parte, Macron hizo un llamado a no politizar el deporte, agregando que este tipo de temas hay que plantearlos cuando se atribuye la organización de un evento. Sin embargo, Manuel Pompard, futuro coordinador de la formación de izquierda radical Francia Insumisa, dijo para la radio France Inter que para él la decisión de Macron es equivocada, pues entiende el entusiasmo de la población por la selección, pero trasladarse a Qatar es como si Francia brindara apoyo político a dicha nación. Gracias por ver el video.